de la ciudad de la ciudad de Buenas tardes, sí, quiero comentarles que el día de ayer se estuvo vacunando en Aldea San Miguel Aroche, gracias a Dios se administraron más de doscientas dosis, ¿Verdad? Agradecemos a Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos, ya que a través de ellos es que pues ha llegado el mensaje a distintas comunidades, donde han atendido el llamado para vacunarse contra la enfermedad del COVID. El día de hoy están vacunando en lo que es Aldea San Rafael y el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos en lo que es Aldea Las Escobas, en Miramar y en Entre Selvas. Hacemos la cordial invitación para que las personas que viven en estas comunidades puedan acercarse a los puestos de vacunación para que se les administre su vacuna. La vacuna es segura y es completamente gratis. Así también queremos invitar a la población del casco urbano de acá de Chiquimulía y de todos sus alrededores que aún no se han vacunado, las personas comprendidas entre las edades de treinta años en adelante, pacientes con enfermedades crónicas mayores de dieciocho años, que pueden acercarse aquí a la Cunzaro, en donde les estamos atendiendo de lunes a domingo en horario de ocho de la mañana a tres de la tarde. La invitación pues se les hace para que puedan venir y ser vacunados, ya que aún tenemos muchas personas pendientes de vacuna. También ya contamos con la vacuna de AstraZeneca para las personas que tienen pendiente su segunda dosis. Si ya tienen dos meses de haberse administrado la primera, pueden acercarse a estas instalaciones en donde les estaremos vacunando con su segunda dosis de AstraZeneca. Un saludo muy especial, soy el padre Esvin Rubén Gómez, vicario de esta parroquia de Santa Cruz, Chiquimulía, y pues animando a la población y sobre todo a los feligreses de esta parroquia para que como buenos ciudadanos y sobre todo buenos cristianos sepamos dar pues un buen testimonio de esta realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Es una situación que nos afecta a todos, ¿verdad? El virus pues sigue estando presente en muchos hermanos nuestros que siguen sufriendo y para que podamos ir mitigando esta situación pues se les invita, ¿verdad? Que puedan este realizar esta acción, ¿verdad? Que es para beneficio personal pero también un bien hacia los demás como es el poder vacunarse. Hoy aproximadamente media hora, pues sí, estuvo bien, ¿verdad? Es decir, el personal está en su quehacer, ¿verdad? Y lo hacen bien. Bueno, primero creo que debemos de sentirnos responsables, ¿verdad? Responsables de esta acción es un derecho de todo ciudadano pero también una responsabilidad de pensar en el otro, ¿verdad? Independientemente del credo que profesemos, debemos estar en la conciencia de que es necesario poder cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los demás. Mi nombre es Carlos Portugués, de Villanueva vengo en labor, ando trabajando, aprovechando, vine acá a ponérmelo una vez, ¿verdad? Excelente, está tranquilo por el momento, venimos a buena hora. Tal vez unos veinticinco minutos, más o menos. Tres, en Villanueva veo que hay mucho, mucha cola. He pasado a los centros de vacunación y me he dado cuenta que hasta cuadra y media de cola. Entonces, aprovechando que mi compañera me comentó, venimos acá y pues ya vamos, gracias a Dios, vamos de regreso a Villanueva nuevamente. Pues invitarlas a que vengan, que no vean caso a lo que dicen las demás personas en las redes sociales. Dicen un montón de cosas, pero la realidad es que tenemos que ponerlas y que vengan, pues. Gracias, buenas tardes. Vengo de Santa Lucía, Coatzumarhuapa. Mi nombre es Leslie Adira Molina López. Por el tipo de trabajo que tengo, vengo acá a Chiquimulía y me di cuenta por redes sociales también que acá en este punto estaban vacunando. Excelente, fue un tiempo, un lapso, como de veinticinco minutos porque teníamos que esperar en un grupo de personas para podernos vacunar todos juntos. Fíjese que bueno, antes de, pues, por muchos comentarios, verdad, malos que, de tanta gente negativa, pues, tal vez entra en temor uno de no, de no hacerlo, va. Pero ya que hemos visto buenos resultados, va, no a toda la gente les agarra la misma reacción, pues, y parte de, de, de la obligación que nos están pidiendo de las empresas. Que, que acudan a los centros más cercanos porque no pasa nada, eh, eh, simplemente, tal vez por mala, mala comunicación de redes sociales, que cosas negativas, pues, mucha gente ha entrado en temor de no hacerlo, va. Pero es de, es de hacerlo, pues, porque es por el bien de todos.